La unidad especializada en combate al secuestro o ex detuvo a Daniel N., un presunto secuestrador originario de Tabasco y vecino de Cozoliacaque. Los hechos que se le imputan ocurrieron a principios del mes de julio de 2020 en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, donde fue privado de la libertad una persona dedicada al comercio, por el cual exigieron un rescate para dejarlo en libertad. Al ser presentado en audiencia inicial, el juez de control dio procedencia a su imputación y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, decretando además que la audiencia de vinculación al proceso penal se realizará en próximos días. Hasta el 5 de noviembre culminará la jornada de vacunación para menores con comorbilidades en hospitales del IMSS de la región sur. El Instituto Mexicano del Seguro Social inició la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 para adolescentes de 12 a 17 años con 11 meses que padezcan alguna comorbilidad de riesgo. Este miércoles, autoridades municipales en Coatzacoalcos dieron el banderazo de arranque de pavimentación en la colonia Ampliación Santa Rosa, zona en la que también se inauguró el circuito vial que conecta la avenida Juan Osorio López y Abranza Brudovsky, que comunica la parte baja con la zona poniente de la ciudad para beneficio de miles de ciudadanos de nuestro municipio. Funeraria de las Choapas pide ahorrar para cuando se presenten los gastos funerarios y ofrece paquetes desde 100 pesos semanales. El propietario de la funeraria Velasco señala que no se cuenta con la cultura de la previsión y que por este motivo familias no cuentan con el efectivo de manera inmediata. Otra de las razones por las cuales no se ahorra es que el tema de la muerte sigue siendo un tabú en varios lugares de México. Ciudadanos que contrataron un paquete a futuro están convencidos que no dejan deudas a la familia cuando fallezcan. La diputada federal del PAN, Mari José Gamboa Torales, informó que de los 1.200 amparos tramitados a menores de edad para ser vacunados contra el coronavirus, 540 ya recibieron la primera dosis de vacuna Pfizer y están pendientes otros 500. En respuesta, el delegado de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, lamentó que se politice la petición de vacunas contra COVID-19 para menores de edad sin ninguna enfermedad crónica degenerativa. En el ejido, Graciano Sánchez, en la zona rural del municipio de Las Choapas, ya unos días de celebrarse el Día de Muertos, un joven de 18 años de edad fue encontrado colgado la mañana de este jueves en el patio de su domicilio. De acuerdo a información recabada, fue la madre del ahora oxiso que encontró el cuerpo de su hijo que respondía al nombre de Michelle Alexis. Su hijo estaba colgado de una viga. El joven había salido de su vivienda el día de ayer viernes a visitar unos amigos, pero no llegó a dormir en toda la noche y fue hasta ese día que apareció sin vida. Autoridades se trasladaron hasta el ejido mencionado, donde se inició con las primeras investigaciones para esclarecer la muerte del joven. Localizan restos de una mujer descuartizada en el municipio de Papantla, lo que ocasionó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y representantes de los tres niveles de gobierno hasta dicha población, señalando a las personas que dicho cuerpo estaba cubierto por una calidra, tenía el pelo pintado de rojo y además de presentar claras huellas de tortura. Al iniciar las primeras investigaciones, los habitantes de esa zona manifestaron que ninguna mujer había sido reportada como desaparecida. Las autoridades ya investigan.